Hola, bienvenidos a todos y a todas a este módulo 7 del curso de negociación colectiva. Estamos ya al final de nuestro curso y es un módulo eminentemente práctico. En esta lección primera lo que nos hemos planteado es facilitaros, una vez hemos visto toda la teoría, actos concretos o modelos concretos de todos y cada uno de los actos de negociación. Pero previamente es necesario hacer algunas matizaciones muy importantes. La primera de ellas es que todos los convenios colectivos y buena parte de los actos que llevan a la consecución de la firma de un acuerdo colectivo, de un convenio colectivo de carácter general, de eficacia para todos los trabajadores y trabajadoras que están incluidos en sus ámbitos de aplicaciones, tienen que ser, tienen que tener forma escrita, deben necesariamente efectuarse por escrito. Y esto se requiere tanto para el texto íntegro o final del convenio colectivo, del acuerdo al que han llegado las partes, se requiere también para todos sus anexos e incluso para los actos de trámite. Estoy hablando de la constitución de la mesa electoral y de todas y cada una de las actas que deben necesariamente levantarse de las reuniones que vayan teniéndose sucesivamente hasta llegar al acuerdo final de convenio colectivo. El objetivo de que los convenios colectivos o la exigencia de que los convenios colectivos estén por escrito, deban efectuarse por escrito, va dirigida necesariamente a otorgar seguridad jurídica. Seguridad jurídica a las partes que lo suscriben y también a todas las partes que quieran tener conocimiento, puesto que los convenios colectivos evidentemente tienen que publicarse y se les da discusión a través de los diarios oficiales en función del ámbito que corresponda. Es decir, en definitiva, la exigencia de que el convenio colectivo sea escrito va dirigida a tener constancia concreta y exhaustiva del contenido de cada una de las cláusulas del convenio colectivo. Los modelos que nos hemos permitido facilitar de actos de negociación son los que os voy a relatar a continuación. La denuncia y promoción de la negociación de un convenio existente, la promoción de negociación de un convenio colectivo nuevo, el acta de reunión de negociación de un convenio colectivo, hay un solo modelo, pero deben hacerse necesariamente tantas actas de reunión como reuniones, obviamente se celebren a lo largo de todo el itinerario de negociación. El acta final, que es el acta de acuerdo del convenio colectivo, donde las partes ya han llegado a un acuerdo concreto sobre cada una de las cláusulas o de las condiciones pactadas y, como ya os había anunciado en la lección anterior, en el módulo 6, lección 2, nos hemos permitido también incluir un acuerdo para la gestión de las condiciones pactadas del convenio colectivo. Una vez tenemos documentados por escrito todos y cada uno de los actos del convenio colectivo, es necesario tener en consideración que el ordenamiento jurídico, para que el convenio colectivo tenga la condición de convenio colectivo estatutario, es decir, convenio colectivo de eficacia general, que se lleven a cabo unos actos de trámite final. Me refiero en concreto a la presentación y registro del texto íntegro del convenio colectivo ante la autoridad laboral, que debe efectuarse en el plazo de 15 días desde la firma del convenio. En segundo lugar, me refiero al depósito del convenio, que una vez registrado, se remite al órgano público encargado de la mediación, arbitraje y conciliación para su depósito. Y, en último lugar, a la publicación del convenio colectivo que se lleva a cabo por parte de la autoridad laboral. La publicación es obligatoria y gratuita y se va a proceder a la misma en el plazo máximo de 20 días desde la presentación del convenio en el registro de la autoridad laboral. Por último, también nos ha parecido conveniente e importante dejar constancia de la relación de todos aquellos actos relacionados con la negociación colectiva que deben necesariamente inscribirse y registrarse ante la autoridad laboral. La relación de todos ellos consta en la elección y yo no voy a reiterarlos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.